Hola y bienvenidos a Invertir de Cero. Tanto si inviertes en bolsa como si no, este vídeo es muy importante que no te lo pierdas, ya que la gran tensión geopolítica entre Rusia y Ucrania es el detonante final para que dé comienzo el nuevo orden mundial, el cual ha sido advertido desde hace meses por grandes inversores como Ray Dalio, quien asegura que su inicio dará lugar a devastadores impactos tanto a nivel social como a nivel económico. Sin duda, este factor está contribuyendo a las caídas en bolsa en las últimas semanas, por ello en este vídeo te explicaré en menos de 10 minutos de una forma sencilla en qué consiste este nuevo orden mundial, cómo te afectará a ti personalmente y además os explicaré una estrategia de inversión que ha funcionado históricamente muy bien en estas situaciones. Así que dale un buen like al vídeo y ¡vamos a ello! Antes de comenzar el vídeo, me gustaría informaros de algo que muchos de vosotros llevabais meses esperando y es que sí, oficialmente ya están abiertas las plazas a la convocatoria 2022 del curso avanzado. Por cuestiones de agenda, probablemente sea la única edición que podamos hacer este 2022, así que os animo a todos a participar en ella. En esta edición de 2022 hemos mejorado todo el contenido de la formación, hemos ampliado una semana más la parte intensiva del curso y vamos a brindaros una nueva plantilla de valoración que incluirá todo lo necesario para que podáis obtener el valor intrínseco y todas las métricas necesarias de cualquier compañía. Si estás interesado o necesitas más información, no dudes en visitar nuestra página web, donde encontrarás más de 300 testimonios en vídeos de nuestros alumnos. Y además, si tienes cualquier duda adicional, no dudes en contactarme a través de nuestro WhatsApp, donde estaré encantado personalmente de responder a tus preguntas. Cada vez eran más las voces que apuntaban hacia un cambio de tendencia en el orden mundial. Y una de las voces que más oídos había recibido había sido la de Ray Dalio, fundador de Bridgewater y uno de los mejores inversores del mundo del que hemos hablado en varias ocasiones ya en nuestro canal. Dalio ha advertido en los últimos meses del progresivo declive de EEUU como potencia mundial, sin embargo, siempre ha ido un paso más allá e insistía en una idea clara y contundente. El mundo, tal y como lo conocemos, va a cambiar de manera impactante en los próximos años. Antes de explicarte de qué forma podemos invertir y aprovecharnos de esta situación, déjame que te explique en qué consiste este gran cambio económico-social. Ray Dalio denomina al nuevo orden mundial como un plan socioeconómico basado en un nuevo control a nivel mundial de la población por parte de un grupo de poderosos nuevos líderes. El reputado inversor asegura que esto no es nada nuevo, y que la última vez que ocurrió fue después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando el mundo se reorganizó completamente y pasó a girar en torno a una clara potencia mundial, EEUU. En una extensa entrevista concedida a MarketWatch, Dalio asegura que el inicio del nuevo orden mundial comenzó a fraguarse con el inicio de la pandemia, y que desde 2020 no ha dejado de avanzar en la curva del tiempo del ciclo. Como podemos ver en este gráfico, hemos pasado del deterioro económico causado por la pandemia, a la impresión de dinero y facilidades de crédito para salir de esa crisis, y actualmente acabamos de pasar al escenario de revoluciones y guerras. Sí, sí, yo también era muy escéptico de ver revoluciones y guerras en la actualidad, pero en los últimos meses mi escepticismo ha ido cambiando conforme han ido apareciendo nuevas noticias. Como ya sabrás, el mundo vive una constante oleada de protestas por las restricciones de la pandemia, que están generando conflictos entre la población a nivel mundial. Sin embargo, esas revueltas han sido modestas en comparación a la reciente noticia que esta semana hemos recibido sobre una posible guerra entre Rusia y Ucrania, que podría involucrar a Estados Unidos y Europa en un enorme conflicto a nivel mundial. Muchos de vosotros acabáis de comenzar a invertir en los mercados, si os gustaría recibir un curso totalmente gratuito sobre bolsa y valoración, os invito a que nos mandéis un WhatsApp a este teléfono, donde yo personalmente os enviaré un enlace con un curso de más de tres horas donde os explico todo de una forma rápida, sencilla y muy práctica. Como bien afirma Dalio, la llegada del nuevo orden mundial traerá devastadores impactos sobre la economía y la sociedad. El próximo paso dentro del ciclo será una reestructuración económica y política. Ese ajuste económico es lo que más preocupa a Dalio, ya que traerá consigo las medidas necesarias para arreglar los agujeros de deuda que tenemos y que tendremos en mayor magnitud. Antes de pasar con esa oportunista inversión que podemos realizar actualmente y comentar los impactos que tendrá la guerra entre Rusia y Ucrania, déjame explicarte las tres principales medidas que Dalio asegura que se llevarán a cabo en los próximos meses y que obviamente nos afectarán a todos. En primer lugar, Dalio prevé una subida de impuestos agresiva para repagar la deuda adquirida. Esta subida de impuestos recaerá sobre la población y las empresas, lo que generará obviamente impactos negativos sobre las compañías en bolsa. En segundo lugar, una subida de tipos de interés que como todos sabéis está a punto de ocurrir y que afectará muy negativamente a las compañías más endeudadas. Y en tercer lugar, un aumento de la regulación para tratar de redistribuir la riqueza entre la población y empresas, lo que también tendrá un claro impacto sobre las bolsas. Estoy seguro de que revisando el gráfico estarás igual de sorprendido que yo. ¿Qué te parece a ti la exactitud con la que van ocurriendo los escenarios que aparecen en este ciclo? ¿Crees que veremos un nuevo orden mundial o crees que todos estos escenarios son pura conspiración y falsos? Déjame tu opinión en los comentarios de este vídeo y estaré encantado de debatir con todos vosotros este tema. Como os decía, al comienzo del vídeo estamos viviendo una época de gran tensión geopolítica debido a la muy posible guerra entre Rusia y Ucrania. Este factor está contribuyendo a las caídas en bolsa durante las últimas semanas y como inversor, debes saber que hay ciertos tipos de activos refugios que históricamente han obtenido muy buenos retornos durante épocas de gran incertidumbre e incluso durante conflictos bélicos como la guerra de Irak. En este gráfico puedes ver un resumen de los 10 eventos más negativos para las bolsas de las últimas décadas y entre ellos algunos escenarios bélicos como los actuales. Durante estos eventos el SP500 cayó de media un 19,6% mientras que otros activos considerados refugios como los bonos del tesoro obtuvieron un retorno del 3,4%, mientras que el activo refugio por excelencia, el oro, genera un retorno medio del 6,9%. Por tanto, la primera opción que tienes para protegerte de una posible guerra o simplemente que la tensión geopolítica vaya aumentando es comprar bonos del tesoro estadounidense. La opción más fácil sería comprarlos a través de un ETF como el iShares Treasury Bonds a más de 20 años, que cotiza en la bolsa de Londres con el ticker DTLE. Este ETF tiene una comisión de gestión de tan solo el 0,1% anuales, es invertible directamente desde España y además tiene la divisa cubierta en euros, por lo que no tendrías que preocuparte ante una posible devaluación del dólar. Antes de continuar con el vídeo me gustaría invitaros a nuestra comunidad de Telegram, donde semanalmente subimos contenido exclusivo y en muchas ocasiones en forma de research de analistas profesionales, los cuales como sabéis tienen un coste elevadísimo y en nuestra comunidad de Invertir de Cero decidimos compartirlos de forma totalmente gratuita. Si estás interesado en compañías como Facebook, Amazon, JD, Alibaba no dudéis en uniros a nuestra comunidad ya que recibiréis contenido exclusivo y que os aseguro que os aportará mucho valor. Otra opción para proteger tu cartera contra eventos inesperados es el oro, ya que ha obtenido históricamente un retorno del 7% de media durante este tipo de sucesos. Una de las opciones para invertir en oro con un coste muy bajo es el ETF Invesco Physical Gold, que cotiza en la bolsa italiana bajo el ticker SGLD. Este ETF compra oro físico y lo almacena en una gran cámara acorazada en Londres, propiedad de JP Morgan, y tiene una comisión de gestión del 0,12% anual y cotiza en euros, por lo que nos ahorramos la comisión por cambio de divisa en nuestro broker. Pero mi opción preferida para invertir en oro es hacerlo a través de empresas de royalties. Este tipo de empresas compran el derecho de recibir un porcentaje de la producción de una mina de oro y normalmente este derecho es de por vida. Lo bueno de estas empresas es que no tienen que pagar ni un solo euro por el desarrollo de la mina, ya que ese riesgo recae directamente en la minera. Por ejemplo, en mayo de 2020, Franco Nevada, la mayor empresa de royalties de oro del mundo le compró un royalty a una minera por 100 millones de dólares. Este royalty le permite a Franco Nevada recibir el 1% de la producción de oro en esta mina de Ecuador de por vida. Esta mina contiene al menos 22 millones de onzas de oro, por lo que el 1% de estas reservas equivale a 220.000 onzas, que al precio actual de 1835 dólares equivale a más de 400 millones de dólares. Además, existe la opcionalidad de que la minera descubra más onzas de oro en el subsuelo a medida que vayan excavando. Franco Nevada cotiza en la bolsa de Nueva York bajo el ticker FNV y es la empresa de royalties de oro mejor gestionada del sector. Prueba de ello es que durante los últimos 10 años, el precio de las acciones de Franco Nevada se multiplicó por 2,5 veces, incluyendo los dividendos que repartió la empresa durante este periodo. Mientras que sus principales rivales Royal Gold y Within Precious Metals han generado un retorno del 70% y el 44% respectivamente. La generación de valor de Franco Nevada es excepcional, ya que durante los últimos 10 años el precio del oro se ha revalorizado tan solo un 9%. Además, Franco Nevada cotiza actualmente a un EV Free Cash Flow Forward de 33 veces, mientras que su media histórica de los últimos años ha sido de 39 veces. Si valoramos Franco Nevada su media histórica tendríamos un precio objetivo de 154 dólares. Esto nos ofrece actualmente un margen de seguridad del 15% respecto a su precio actual de 129 dólares. Por lo que además de protegernos ante eventos inesperados estaríamos comprando una empresa con cierto margen de seguridad. Pero debes tener en cuenta que si la tensión geopolítica se relaja es posible que el precio del oro caiga y ante este escenario el mercado castigaría en bolsa tanto a los bonos del tesoro estadounidense como al precio del oro y por tanto también a las empresas de royalties y mineras de este preciado metal. Espero que te haya podido aportar valor con este vídeo. Si tienes alguna duda acerca del nuevo orden mundial o de las posibles coberturas que podemos realizar hoy en día sobre esa guerra entre Rusia y Ucrania no dudes en dejarme un comentario en este vídeo y estaré encantado de responderte. Sin más, un saludo y nos vemos la próxima semana. Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos.